¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Héctor Martínez y soy de El Salvador. Yo hago videos para el canal de YouTube y para mi página de Facebook que se llama Aprendamos Náhuatl. Sí, bien, como les comentó Héctor, él es una de las personas que le gusta promover y trabaja en esta parte de dar a conocer del Náhuatl de El Salvador. Y él dirige el canal y la página Timumashtiga Náhuatl, en donde busca pues darle visibilidad a la lengua, dado que la situación que se vive en su país con respecto a esta lengua, de que existen pocos hablantes. Y en esta oportunidad pues quisiéramos dar continuación al análisis que estábamos realizando a las variantes que cada uno habla, porque dentro de mi pensamiento y dentro de lo que yo supongo, la lengua de Héctor es una variante del Náhuatl, así como la mía, y pues realmente somos de una misma familia, en donde podemos entendernos. Como todas las variantes deben de existir palabras totalmente diferentes, pero sin embargo, somos una misma lengua que podemos fortalecernos. Bien, Héctor, en la primera parte estuvimos analizando un poquito del verbo en momentos de uso, conjugándolo y a partir de eso identificamos que realmente tanto tú como yo tenemos similitudes en la lengua. Entonces, en esta oportunidad pues continuar con este trabajo para que las personas vean cómo funcionan nuestras lenguas y sobre todo pues ver que sí tenemos estas similitudes, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque realmente nos estamos tomando el tiempo de hacer algo que nunca antes se ha hecho. Entonces, creo que a la gente le va a interesar bastante conocer, primero conocer otra lengua, otra variante, como tú dices, del Náhuatl. Conocer, porque probablemente poca gente sepa ahí en México que en El Salvador se habla Náhuatl, habíamos todavía personas que hablamos Náhuatl en El Salvador, son muy pocas, como tú decías, ya hay menos de 200 hablantes, la gente ha dejado de hablarlo por pena y por todo. Bueno, hubo un hecho histórico hace años que marcó en definitiva al país entero, un genocidio muy grande, un etnocidio muy grande, que marcó mucho a las comunidades indígenas, pero todavía hay personas que lo hablan, habíamos personas que seguimos luchando porque este idioma no muera. Y sí, me gustaría, y vamos a hacer esas comparaciones para que quede a criterio de la gente el creer o no eso de que somos lenguas diferentes o si somos lenguas hermanas, somos la misma. Yo creo que al final de todo, o sea, aquí no buscamos convencer a las personas de una idea, cada quien tendrá sus propios criterios y pues todo tiene que ser a partir de un análisis y de la comparación, ¿no? Y o sea, tanto tú como yo, cada uno tendrá sus propias conclusiones y tampoco te podré obligar a que tengas el mismo pensamiento que yo. Y todo esto va a ser una conclusión a partir de lo que... Así es, sí, al final, eso es. Al final cada persona va a tener su opinión y va a sacar sus propias conclusiones. Sí. Bien, este, el primer verbo que estuvimos analizando y que se encuentra en el canal de Héctor es el verbo comer, en donde ya identificamos similitudes, algunos cambios y realmente identificábamos que tenemos la raíz de comer en todo momento. Entonces, en este sentido, pues hay muchas similitudes y el día de hoy, Héctor, ¿cuál es el verbo que vamos a estar trabajando? ¿Qué te parece si trabajamos el verbo trabajar? Trabajar, trabajemos el verbo trabajar. ¿Cómo dicen ustedes trabajar? Yo hablo en mi canal y digo que lo que abarco es la variante de la Sierra Negra de Tehuacán, pero sin embargo, a pesar de que nos englobian como una variante, en las comunidades hay muchos cambios. Hay muchos, muchos cambios. Y entonces, a lo mejor una de las formas más comunes y que tú has escuchado es Tequiti. Ni Tequiti ni trabajo. Trabajo, yo trabajo. Pero, también en mi comunidad se da mucho el decir Ni Tequipanoa. Ni Tequipanoa. Igual, de acuerdo a las comunidades, esta se puede pronunciar Ni Tequipanoa o Ni Tequipanoa. Te entiendo. Bueno, el primero es igual a como nosotros lo decimos. Nosotros decimos Ni Tequiti, solo que con G, Ni Tequiti. Ustedes dicen Ni Tequiti, ¿verdad? Sí. Y el segundo sí te lo entiendo, pero entendería yo como que te la pasas trabajando. Yo paso trabajando. Algo así. En la primera sí es igual, pero en la segunda sí te la entiendo. Sí te la entiendo. Y te presento la primera, a pesar de que no es directamente de mi comunidad, pero como que es la que más se utiliza, ¿no? La que más se utiliza, entonces yo la considero. Pero, o sea, específicamente sería la segunda, la que se utiliza en mi comunidad. Y para decir, ¿tú trabajas? Para señalar a alguien más, ¿cómo dirías? Pero si yo estoy hablando con él, vea, frente a frente, digamos, si yo te digo a ti, sería Ti Tequiti. Ti Tequiti, Taja Ti Tequiti. Vos trabajas, tú trabajas. Del mismo modo, para dirigirse a, por ejemplo, yo a ti, Héctor, Ti Tequiti, tú trabajas. Y la otra forma, también, Ti Tequipanoa o Ti Tequipanoa. Sí, igual, la sigo entendiendo, igual que la primera, la sigo entendiendo. Cambiamos en la pronunciación. Sí, bueno, ahí sería únicamente la pronunciación, ¿no? Que dices Ti Tequiti y Ti Tequiti, pero pues vamos a la misma línea. Y bueno, la segunda forma también me la entiendes. Directamente, ¿cuál es la interpretación que tú le das? Igual, como que vos pasas trabajando, algo así. ¿Cuál es la raíz o cuál es la palabra que te indica esa parte de te la pasas trabajando? ¿Crees que me puedas... Yo creería que es panu. Panu. Para nosotros, panu es pasar. Panu. Entiendo yo, o sea, a eso me suena panu. Panu, güey. Sí, panu es pasar. Ajá. Ajá. Ni panu, ni huele ni panu. Ajá. Puedo pasar. Por eso a mí me suena así, pero... Pero, bueno, probablemente sí tenga hasta algo que ver, vea, con pasar trabajando. Puede que sí, puede que sí. Sí, y ya por eso digo, prefiero irte mostrando un poquito de los dos. Igual, dentro de todo esto se va descubriendo muchas cosas. Sí. Así es. ¿Y cómo dices trabajé? Trabajé en pasado. Pasado. Yo diría... Ni te... Git... Git... Ni te... Ni te... Git... 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 Ni te git... Git... Ni te git... 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 Como yo trabajé... Yo trabajé en pasado. O ni te gitano. Sí. Trabajé. Ajá. Sí, esa es la que yo más manejo. Y entonces, este, para decir, trabajé onitequipano. Esa es la forma en la que yo lo diría. Onitequipano, sí. Y también te lo entendí. Como ya me explicaste que la O es el pasado, en el video anterior, entiendo perfectamente que me estás diciendo que... Yo entiendo como que pasaste trabajando. Ajá. Pero, bueno, igual aquí yo creo que lo importante es que me estás entendiendo, ¿no? El sentido de toda esta palabra y la intención de rescatar la palabra trabajar, o el verbo trabajar. ¿Cómo digo, o cómo dirías, trabajamos? Trabajamos. Nosotros en pasado, ¿eh? Nosotros en pasado. Tite git... Git. Tite git ket. Tite git ket. Tite git ket. Trabajamos. Nosotros. Te geme tite git ket. Nosotros trabajamos. Y ya, igual, este, si yo quiero agregar en los otros, podría poner tehua. Tehua o titequipanoque. Ajá. Tehua titequipanoque. Nosotros decimos... Te gemet. Te gemet. Nosotros. Te gemet. Y nosotros tehua. Tehua titequipanoque. Pero si solo así, o titequipanoque, ya estoy diciendo, trabajamos. Y bueno, ahí está la marca del pasado que yo te comentaba. ¿Eso también me lo entiendes? Sí, sí, también. Y al final es bien curioso porque se parece al ket que yo pongo. Ket. Y también terminan en ket. 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 Supongo que suena al final de tu palabra. Ajá. Sí, se parece bastante. Y como ya sé que el O significa pasado, entonces sí. Bueno, yo creo que ya con esto igual ya me vas a entender un poquito más. Las veces que me escuches ya, ya sabes, cuando hay una O es el pasado. Ajá, el pasado. Sí. Así siento yo que es más fácil. Es más fácil con ustedes. Con la O. Sí, yo creo que sí es fácil. Ya sabemos qué colocar para que dé ese significado, ¿no? No sé si es facilitarnos la vida y por algo está. Pero también, este, o sea, muchos dicen que solo con poner este titequipanoque, igual ya se entiende. Trabajamos. Titequipanoque. Titequipanoque. Ajá. Pero, este, o sea, yo remarco mucho eso, que en mi región empleamos la O. O sea, entendemos titequipanoque, trabajamos. Realmente casi no lo empleamos así. Siempre apegamos el pasado con la O. El prefijo O. Y, ¿cómo dirías, ayer trabajamos? ¿Ayer? Bueno, podemos hacerlo así como te dije, ya incluyendo, no sé si Gatka. No sé si te parece que incluyamos Gatka o utilizando el mismo pasado. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, tehemet, tehemet y tegitket, tehemet y tegitket, una opción. O podría decir, tehemet, titegit, titegitit, Gatka, Gatka, Gatka. Y, ahí podemos entenderlo como que nosotros trabajamos en tiempo pasado, ¿verdad? En este caso, la directora se está diciendo lo mismo. En las dos se está diciendo lo mismo. Ah, bueno. Pero, y a los dos le podría poner Yalúa, como para decir cuándo, ¿verdad? Yalúa. ¿Cómo dirían ustedes para expresar eso, ayer? Yala. Yala. Sí se parece a Yalúa. Tehemet y tegitket, Yalúa. O yehemet, tehemet y tegitket. Ayer. Bueno. Así queremos especificar qué fue ayer, ¿verdad? Si no, podemos solo decir tehemet y tegitket. Nosotros trabajamos. Tehemet y tegitit, Gatka. Nosotros trabajamos también. Y ya aquí te coloco la palabra Yala. Por ejemplo, Yala o titekipanoque. Ayer trabajamos. O, este, Yala titekipanoque. Sin la O, igual se entiende. Ayer trabajamos. Yala y Yalúa. Es igual una U tiene de más. Y para el futuro, ¿cómo dirías, este, yo trabajaré? Nosotros, el futuro de nosotros es mucho más. Yo siento que hasta cierta forma más fácil. A mí, yo siento esta forma muy fácil. Yo voy a trabajar, voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Bien. En la primera, nitekitis, trabajaré. Y nitekipano. Ah, o nitekipanowas. ¿No? Nitekipanos. Panos. Ah. Ajá. Nitekitis o nitekipanos. Ajá. Sí. Entonces, en ese caso, perdería el guá. Perdería el guá y ya se agrega la S que nos indica el futuro. Entonces, como te decía, en la primera forma, nitekitis, trabajo, ¿no? Trabajaré, nitekitis. Y el otro que es nitekipanova, nitekipanos. Sí. Sí. Y entiendo. La entiendo porque la S me está indicando el futuro, vea, en ese caso. Y el plural, ¿cómo diríamos, iremos a trabajar o vamos nosotros? Nosotros vamos a trabajar. Nosotros diríamos, tiaguiti, teguiti. Titekitisque. Titekitisque. Y para la segunda forma en la que digo que yo empleo más, titekipanosque. Titekitisque. Sí, el S. Ajá. Sería como la S y el que es que, como el plural, ¿verdad? Sí. Ajá. Esa le baja sería la marca del futuro en plural. En cambio, nosotros ocupamos el verbo, a este tipo de futuro le decimos futuro peripático, si no estoy mal. Donde ocupamos el verbo voy. El verbo lo seguimos ocupando en presente, ni teguiti es yo trabajo, pero cuando le agrego el niu, significa que voy a hacer esta acción, voy a realizar esta acción ahorita, después. Niya, niu o tiaguit, vamos, que voy a ir a hacer esa acción. En el ti. Con el niu o con el tiaguit, que es el futuro, el que me marca el futuro a mí. Niu es el que me marca el futuro, o tiaguit es el que me marca el futuro, porque ni teguiti está en presente siempre. Y ti teguiti también está en presente. Es como que dice, si lo traducimos así, quedaría como voy, yo trabajo, voy, yo trabajo. Ahorita, como que estoy haciendo ahorita, pero esa acción la voy a hacer en un ratito, por eso digo niu, niu, porque voy a hacer esta acción. Voy a trabajar. Claro, porque en ese caso, le voy a trabajar, yo diría, ni tequipanoti, tenemos la misma terminación, el ti. Sí, sí. Panoti, ajá, ahí sí. Muy bien. Al hacerlo imperativo, ¿cómo dirías, trabajar? ¿Cómo le decís a alguien, trabajar? ¿Cómo podrías decir vos, trabajar? A alguien dándole la orden. Yo diría, así, chiteguiti, chiteguiti, trabajar, trabajar. Sí, y de hecho es la misma, chitequiti. Ajá. La primera parte, y la otra, te digo que yo empleo mucho, chitequipano. En esta sí, sigo entendiéndola, pero en este contexto la siento más extraña, como en presente, pero sí, sí la sigo entendiendo, pero digamos, sos maestro, ¿cómo diríamos? Trabajen, trabajen, ya bastantes, a varios niños. Nosotros diríamos, chiteguitigan, chiteguitigan, trabajen. Sí, este, también, en la primera forma, este, también sería chitequitikan, y, este, en la segunda forma sería chitequipanokan. Sí, ya, ahora he conocido este verbo así, pero sí, sí se sigue entendiendo, es, entendería todo. Ahora que ya sé la explicación, lo entendería todo. Cuando, cuando oiga esas palabras, ya voy a poder entenderlo. Si alguien más la entiende de otra forma, pues igual, y nos puede escribir y decirnos, ¿no?, qué es lo que le entiende. Entonces, este, todo eso, porque al final, yo siempre he dicho, ¿no?, con el hecho de que yo sea hablante no quiere decir que yo lo sepa todo. Entonces, este, yo sigo aprendiendo de muchas personas. Sí, muy interesante esto. Creo que es la primera vez que se ha hecho. Estamos haciendo algo innovador. Creo que nadie se había tomado el tiempo de hacer esto, y nos está quedando muy bonito, porque sí, sí nos parece. Y en los dos, yo he entendido todo. Entendí más el de Takwa, porque es tal y tal cual como nosotros lo decimos. Y en este, sí entiendo, porque lleva otra palabra, pero, pero es, es igual y le entiendo, porque también tenemos la palabra panu. Entonces, no me sonó extraño. Te digo, yo también tengo la palabra panu. Por ejemplo, si digo ni panos, voy a pasar. Shipano, pasa. Ni unipano diría yo. Yo diría ni unipano, y o shipano, pasa. Bien, yo creo que, bueno, ya analizando este verbo trabajar, Héctor y yo hemos identificado algunas coincidencias. Yo le presenté una forma en que yo digo trabajar, y creo que, bueno, en palabras de Héctor, pues me ha entendido. Y esto, pues nos reitera y nos hace ver que nos podemos entender, ¿no? Que al final somos hablantes de una lengua igual con algunos cambios, pero que realmente ambos podemos enriquecernos al hacer estas comparaciones. En este sentido, durante la primera parte que se llevó a cabo en el canal de Héctor, en donde analizábamos el primer verbo que era comer, igual identificamos algunas cosas muy buenas, y en esta segunda parte que están viendo en mi canal, hemos identificado muchas cosas más que nos ayudan a aprender un poco más de la lengua náhuatl y, pues, náhuatl. Bien, Héctor, entonces, analizando todo lo anterior, ahora procederíamos a analizar los colores en náhuatl. Las diferencias que encontramos, igual, ¿cuáles son las similitudes? Y en todos los aspectos. Antes de empezar con los nombres de los colores, me gustaría saber cómo dicen ustedes colores. Colores. ¿Cómo dicen colores? La palme. ¿Lo puede escribir? Yo te voy a escribir como nosotros lo decimos. Nosotros decimos y tachishka cuando es un color, y tachishka cuando son varios. Y tachishka. Pero esa palabra también la ocupamos para decir aspecto, color o apariencia incluso. Es para describir en sí los objetos y las cosas de nuestro entorno. Tlapalme es la forma en que conozco que se dice colores. Tlapalme, colores, ya este, en plural. Entonces, este, en singular, este, sería tlapalli. ¿Y esta palabra para qué otra cosa la ocupan? ¿O es exclusiva para colores? Bueno, realmente yo no la utilizo en otras cosas. Sería como que exclusivo hacia los colores. Yo te preguntaba porque, por ejemplo, nosotros para la palabra tachishka sí la ocupamos para otras cosas. Cuando yo quiero saber el color de algo, yo pregunto, tai y tachishka. Tai y tachishka. ¿Qué color es? Pero si yo, por ejemplo, dependiendo del contexto, yo le pregunto a alguien, gen, gen y tachishka. Tachishka uni, por ejemplo, ¿cómo es eso? Ya cambia el significado de tachishka como color y se entiende como apariencia o aspecto. Entonces, ya podrías decir vos cómo es esa cosa de la que estás preguntando. Entonces, tachishka va a depender su significado del contexto. Si significa color o significa aspecto o si significa apariencia. Sí, bueno, en ese sentido yo no te podría poner un ejemplo concreto, pero es la forma en que nosotros conocemos a los colores. ¿Con qué color querías iniciar? Este, a ver, empecemos con el blanco. Hay muchas variaciones, pero en mi comunidad decimos istac. Istac. Ah, igualito. Istac. 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 La otra variación igual que es muy común a utilizar para el color blanco es chipahuac. Igual lo emplean mucho algunas comunidades. La que yo uso directamente es istac. Y para mí chipahuac, chipahuac es limpio. No sé si tú tengas esta palabra de chipahuac. Chipahuac la tenemos, pero fíjate que se ocupa como para un color de piel. Un color de piel. Un objeto puede ser istac, pero una persona no, bueno, una persona también puede ser istac. De hecho, una persona puede ser istacchin, decimos nosotros, blanquito. Pero también existe como chipahuac para un color de piel. Yo podría entenderlo como que es una persona que le falta un poquito de color, como un trigueño. Bueno, alguien así es un chipahuac, así lo entendería. Pero ya más específico para las personas. Y yo creo que pues se da la interpretación, ¿no? Pues lo blanco es algo que pues... Está limpio. Está limpio. Entonces, todo es interpretativo y yo creo que se presta. Ya vimos que realmente coincidimos en istac. Sí. Bien. Y ahora, hacia lo opuesto. Negro, ¿cómo dices negro? Tiltic. 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 Yo digo tliliwik. 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 Y de hecho, tiltic también, o sea, te lo puedo entender. Yo creo que el color negro viene como de la palabra til, ¿verdad? No sé si ustedes la tienen allá. Til. Solo til. De til. De ahí creo que viene el nombre. Entonces, es como un color entilado. No se me viene ahorita esa palabra. Pero sí. O sea, justamente es este... Toda esa... La parte negra que se le forma a las cuentas, ¿no? Y que... No será guntil. 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 ¿No? Nosotros solo decimos til. Pero sí he escuchado guntil también. Pero nosotros no ocupamos guntil. Ajá. Oh, bien. Bueno, consigamos ahí algo también, un poco. ¿Qué color quisieras ver ahora? Cuando me mencionaste lo del blanco, a mí me pareció, porque me dijiste, Chipagua, que es algo limpio. Para nosotros hay un café que es el sucio. Gupugnag. Gupugnag. Para nosotros es como que está sucio. Gupugnag. Algo que está como que está sucio. Gupugnag. El café. No sé si te suena o cómo dicen café ustedes. En el café también es uno de los colores realmente más, con más variaciones que hay. Por ejemplo, tan solo en mi comunidad también, o sea, está el Coyotic, Coyotic, la otra es Cafentic, que realmente es más al café. Cafentic es muy utilizado. Esas dos, esas dos, Coyotic y Cafentic, son las dos formas muy utilizadas en mi comunidad. Que Cafentic yo entiendo que es obviamente derivado de la palabra café. Es un préstamo. Entonces, este. Pero también está la palabra Chocolatic, para algunas comunidades. Chocolatic. Y ya, es en referencia al chocolate. Entonces, aquí no puedo decir que es una, un préstamo, bueno, un préstamo del español porque chocolate es del náhuatl. Así es. Y la primera palabra me suena que tiene que ver con un animal, ¿o no? Igual, o sea, analicamos. Probablemente. Probablemente, de Coyote, ¿no? Ajá. De Coyote, decimos nosotros. Coyote. Pero sí se entiende, pues, porque creo que la mayoría de colores son como bien descriptivos en el náhuatl. Viene de alguna parte, a cada color. Hay una referencia, y hacia eso va el color, este, bueno, el nombre del color. ¿Cómo dices verde? Verde. Nosotros tenemos una palabra para decir verde, pero fíjate que esta palabra, Shushuknach, esta palabra significaba antes verde y azul. No teníamos palabra para azul. El color azul es un nombre que se le puso recientemente. Pero sí, ahora ocupamos Shushuknach para decir verde. Shushuknach. Shushuknach. Es un color verde. Pero antes sí significaba azul y verde. Igual, yo creo que hay un parecido. Shushuknach. ¿Es como lo dices? Shushuknach. Sí, sí. Shushuknach. Shushuknach. En mi caso sería Shushuknach, de variaciones de acuerdo a la intensidad del verde. Entonces, Shushuknach es en general. Y si el verde es más intenso, está la palabra Kiltik. Y también te lo entiendo porque, aunque nosotros no ocupamos esa, pero te lo entiendo porque como que viene de Gilit. ¿Qué es? De las hojas que nos comemos, del verde, de las hojas verdes que nos comemos, del Kilit. Los Kilites. Los Kilites. Ajá. Totalmente. Sí, de hecho, pues esa es la referencia, ¿no? Que el color es más fuerte y más ha llegado a una hoja. Nosotros, esta palabra Shushuknach, para nosotros significaba azul y verde. Porque si vos te pones a ver una montaña a lo lejos, la montaña la ves azul. Pero cuando te acercás o vos sabes en tu interior que esa montaña no es azul, sino que es verde. Por lo tanto, el azul y el verde, para nosotros era igual. Dependía de la distancia en la que lo vieras. Pero hoy sí tenemos palabra para azul. Pero es una palabra moderna. Ajá. A ver, ¿cuál sería ahora? Pasemos al azul, ya hablando de todo esto. Nosotros le decimos Susul. O le decimos Susulna. Pero prácticamente viene de Shushukna. Oh, una pequeña... Ajá, sí. Para nosotros, el color azul sería el wikatic. Nosotros, yo te lo entiendo sin que me lo explique ese de dónde viene. A ver, te escucho. Del cielo. Del cielo, totalmente. Del wikatic. Pero, ajá, nosotros no decimos cielo, no tenemos palabra para cielo. Eso es bien curioso. Nosotros decimos Susul Gai Gajku. El azul de allá arriba. Nada más. Y sabemos que es el cielo. Entonces, ¿cómo es que me entiendes el color y de dónde procede? Porque estuve buscando y yo sigo tu página. Y he visto, vi que tienen la palabra cielo y a mí me pareció muy curioso. Tampoco tenemos la palabra lluvia nosotros. Nosotros decimos Wetziat. Y vi que ustedes sí tienen la palabra lluvia y la palabra cielo. Pero no. O sea, entiendo porque aprendí la palabra en tu página, pero no tenemos esa palabra. Qué bueno que ya me hayas entendido a la primera esta y pues ya. ¿Cuál sería el siguiente color, Héctor? El rojo. ¿Cómo dicen rojo? El rojo yo creo que es uno de los que menos cambios tiene en las variantes. Chichiltic. Chichiltic. Para nosotros es chiltic. 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 Pero, bueno, hay una cercanía. Sí. Solo es un chi de menos. Ajá. Chiltic. Igual. Y viene probablemente, venga del chile, ¿verdad? Porque es picante, algo que te... Ajá. Sí, de hecho es lo que dicen, que proviene de esa palabra chile. Chichiltic. Y chiltic para ti. Y el color amarillo, ¿cómo lo dicen ustedes? Para nosotros el amarillo es costic. Ahí sí cambiamos mucho. Chultic. Chultic. Entonces, quizás como la fruta madura amarilla, por eso se llama así, pero no. Eso es lo único que se me ocurre, que podría venir como de algo que está madurando. Sí. Y el naranja. Con el naranja. Sí. Nosotros decimos achiuk. Achiuk. Como achotado. Chiu. Muy bien. Para mí iría chichilcóstic. Vendría siendo, te lo entiendo así como que rojo y amarillo. Sí, como una combinación de estos dos colores. De hecho, rojo y amarillo dan anaranjado, ¿verdad? Sí. Y es esa parte, ¿no? Realmente es una vera descripción de la combinación de estos colores y el nombre, pues, parte de eso. Muy descriptivo. Sí. Y, este, para el rosa, ¿cómo lo dices? El rosado, sí. Decimos guchiltic, 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 que vendría siendo como si fuera rojo. Guchiltic. El color rosa o rosado, este, me ha causado un poquito, este, encontrarlo. Este, para mí, igual, este, preguntando hace algunos años a mi abuelita, y decía que es pineshtic. Pineshtic. Ahí me suena a mí a otro color, pero me suena al gris. Último, que es este gris, precisamente. Y, bueno, gris, ¿ustedes lo dicen así como tal, neshtic? Nosotros decimos neshtic. Neshtic. Como cenizoso. Cenizo, algo cenizo. Neshtic. Y nosotros decimos teneshtic. Teneshtic. Y, para algunas, este, es solo recorte de neshtic. Neshtic. Que viene de ceniza, neshti. Nosotros decimos neshti, ceniza. Sí. Y creo que nos falta el morado. ¿Tiene nombre para el color morado? Yo lo conozco como camohtic. Mmm. Nosotros chilticna. Chilticna. Como un rojizo. Como un color rojizo. Chilticna. Y gamohtic puede venir de gamohtic. No sé, o gamohtic. Nosotros decimos camo. No sé si viene de ahí. El camote. Sí. Como que una parte de las raíces. Yo siento eso. Como... Ah, ya. Como la... O sea, el camote es algo que está enterrado, ¿no? Y es parte como de las raíces de algo. Entonces, este... Sí. Yo entiendo que a veces hay camotes o esta parte de... De raíces de algunas plantas que tienen este color. Qué interesante. Y vimos que todo prácticamente viene de... De algo. De algo de la naturaleza. Muy interesante. Sí. O sea, realmente existe esta correspondencia. Una descripción hacia algo. Y a partir de eso surge un nombre. Sí se cambian en algunas cosas. Pero también coincidimos en algunos totalmente. Dentro de los colores que acabamos de analizar. Vemos que... Aunque tenemos pocas coincidencias. Las tenemos. Y están. O sea, hay algunos colores que cambian totalmente. Y bueno, o sea, obviamente es por toda esta parte de la distancia que hay entre... Entre donde vivíes y hasta donde vivo yo. Y tienen que haber diferencias. Y como yo te decía, ¿no? Si en mi comunidad y en las comunidades de alrededor, tan solo en el blanco que yo digo Iztac y para algunos es Chipahuac, estando cerca hay cambios contigo, pues se puede dar un poco más. Sí, por la distancia siempre. Sí, sigamos analizando un poco más nuestra lengua. Ahora con algunas palabras de cualquier tipo pronunciemos y a la vez para las personas que nos estén viendo las vayamos escribiendo y nos preguntemos qué significa para el otro si es que las entendemos. Sí. ¿Te parece? Muy bien, sí. Nakat. ¿Para ti qué es Nakat? Nagat con T. Nagat. Nosotros sí la tenemos y significa carne. Carne. Muy bien. Ajá. Entonces nos entendemos. Voy con otra que se parece a ese. A ver. Aquí yo no podría decir solo Nagat. Voy a decir, ¿cómo lo diría yo? Nunagas. ¿Cómo? ¿Qué me entenderías si yo digo Nunagas? Mi oreja. Sí. Ah, yo lo diría Nunagas. Ah, ajá. Este, ¿para ti qué significa la palabra Tilmatli? ¿Tilmatli? Esa palabra, te la podría decir como yo la entiendo, pero no entiendo nada literal. No, no entiendo nada. No, no entiendo nada. No vendrá del color negro, pero es que para mí, la palabra que más me suena ahí es como mati, nikmatik, algo como saber, pero no, no. Tilmatli es cobija. Para nosotros sería un cuachti, un cuachti, cuachti, un trapo, algo así se traduciría, ajá. Ajá. Tilmatli es muy interesante. No, 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 no me sonaba nada. Ajá. Muy bien. Una palabra más al vocabulario. Sí. Te toca. Esta creo que sí, la vas a entender rapidito. Custal. Es como una bolsa, un algo así, un costal. Sí, un costal. Sí. Zompali. 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 ¿Podrá ser un animal? No. No. Amo, amo. Zompali. ¿Cuál? Un número. Zompali. ¿Zompali o zompal? Zompal. 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 No. ¿No? No. ¿No? Podrías encontrar así como zompali o zompal. Zompal es almohada. ¿Y qué significa? Almohada. Zompal. Zompal. Zompal sería algo así como pepechti. Pepechti. Como de siempre de tapech. Ajá. De tapech que es cama. Está bien difícil tus palabras. Te voy a poner una así. Vos como tawigani. Tawigani. ¿Es como algún cantante algo que canta? No. Tawigani. Tawigani. Algo que lleva. Tawigani. Sí. Nosotros es como llamamos a los buses. El autobús. Un lleva gente. Algo que lleva gente. Alguien que lleva cosas. Ajá. Más o menos te entendí. Primero lo relacioné con algo que canta porque de cuica. Tawigani. Que canta. Ajá. Ah, sí. Es que también existe el Tawigani. Tawigani sería. Ajá. El cantante. Creo que entendí más o menos. Sí. A ver. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué otra palabra? Para ti que es Tzotzol. Tzotzol o Tzotzol. 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 No, tampoco me suena nada. Estás poniéndome palabras muy difíciles. Tzotzol. 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 Tzotzol para mí es ropa. Tzotzol. Tzotzol. ¿Puedo decir? Nukwashkwash. Nukwashkwash. Ropa. Mi ropa. Nukwashkwash. Mis trapos. Mis ropas. Ajá. Tzotzol no. Quashkwashkwash decimos nosotros. Ropa. ¿Otra palabra? Ajá. Podemos poner, vamos a ver, esa palabra. Tzotzol. Me suena como algo adentro. Mi estómago. No. Tzotzol. No sé, me suena algo adentro, pero no sé. Le ponemos algo adentro, para comer lo ocupamos. Tayictik, plato. Muy bien, tayictik. Ajá. Es la forma en que ustedes dicen el plato. ¿Y ustedes cómo le dicen plato? ¿Cómo le dicen el plato? O kashit decimos nosotros. Kashi do tayictik. Esa es la forma que comúnmente como que para los recipientes, kashi. Kashi. Ajá. Sí. Muy bien. Este, a ver, una última palabra. Ajá. Llegamos a cinco, si alcanzas. Bueno, ¿cuánto estás adivinando? Cada una vale dos puntos. Esa es la primera. Ah, una fácil, a ver. Ajá. Sí, porque llevo una de cuatro. Apenas dos puntos. Jackatzol. Nariz. Nariz, bien. Ajá. Nosotros decimos solo Jack. New Jack. Ah, no. Pero, sí. Se entendió. Te escribo mi última palabra. Perfecto. Sintalizca. Sintalizca. Silla. Sí. Así dicen ustedes, silla. No, de hecho, igual, realmente así como tal, no tengo una palabra para silla, pero por la parte como que tan descriptiva que tiene. Ajá. Ajá. De sin. ¿Qué pones? Ajá. Sí. Sí, entiendo que es para sentarse. Ajá. Sí. Sí, sí. Sintalizca. Bueno. Muy bien, Héctor, pues te agradezco mucho habernos acompañado y ha ayudado a analizar un poquito estas palabras, a compartir nuestras variantes, que yo lo denomino así. Sí, puede que haya otras conclusiones, pero yo creo que con estos ejercicios los dos nos hemos enriquecido y pues hemos conocido un poco más de nuestras lenguas. Espero que no sea la única vez que trabajamos juntos como Mastiga, Náhuatl y Xipatlani y que todo esto pues siga creciendo el aprendizaje para los dos. No sé si quisieras decir algo. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tomarte este tiempo de que hagamos esto que es tan importante para cada uno de nuestros, de nuestras variantes, de nuestras lenguas, tanto del Náhuatl como del Náhuatl. Es muy interesante esto, así que muchas gracias porque creo que estamos dejando un material muy importante que es por la invitación. Los que no conocían el proyecto de Héctor, se llama Timumachitkan Náhuatl, no sé si lo puedes escribir Héctor, para que te busquen, consulten un poco de tus materiales y conozcan la lengua del Salvador, que tanto Héctor trabaja para revitalizar un poco esta lengua, dado los hablantes que existen. Y bueno, de poder apoyarlo, adelante, canal Héctor, por encontrar otras colaboraciones de Xipatlani y Timumachitkan Náhuatl. ¡Agua! ¡Timota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video